R.S.K. Bain Film Por corruptos gobernantes No me adapto a sistema pancho de toco mediante Pensamiento anarquista apto pa' mente brillante Muy elegante es la forma de mentir de aquel Que sabe bien manipular con su papel A todo aquel borrego que no encuentra que hacer Con cuco religioso, enfermedades a granel Que maldito poder del diablo es que tienes tú Si se ve lo cobarde que eres con tu actitud Y tu comportamiento tiene gran similitud Con el de todo aquel que termina en un ataúd por tirano Enfermando a la gente macagrano Con tu falso discurso de que todos somos hermanos De que somos un pueblo libre, rico y soberano Sabiendo tú muy bien que de la mente no es tan sano Manipulación de la población es la razón de la desconexión Entre cerebro y corazón El pueblo ya está alto, nadie aguanta la presión El sistema colasa creando la depresión Y la represión militar ya es un hecho Hombre que se revela, disparos en su pecho Independencia mental de que la muerte al acecho Asegurándose que nadie muera natural en su lecho Te sientes muerto, dalo por hecho Sin comida, sin trabajo, sin salud y sin techo El camino a la libertad se te puso estrecho Hay mucho de lo que ves hoy en el libro de hechos Aquí represión, depresión, no hay visión Presos de la falacia y de la corrupción No existe oración que detenga la misión Somos parte del caos, bienvenido a la función Antirepresión, depresión, no hay visión Presos de la falacia y de la corrupción No existe oración que detenga la misión Somos parte del caos, bienvenido a la función Yo no hago coro con enanos mentales Hay crisis en las escuelas, crisis en los hospitales No son vitales problemas elementales Tú dime cuáles son los hombres que te cuidan Serán medidos con las varas que midan Por eso hay tanta gente que hoy en día se suicidan A Dios no pidan su clemencia, es muy tarde El que se ponga oral está orando de balde Son miles de años predicando y si arde La tierra es que Jesús no quiere, creyente es cobarde Y maldecirme no es opción, compatriota Es tu moral la que se encuentra en bancarrota La desesperación en tu palabra se nota ¿Qué esperabas si fuiste un mediocre? Es con la alma la nota Sufre tu culpa, el sistema está suelto En esta época el demonio anda suelto Él la despisa con orgullo tu puerto Debes preocuparte por no ser otro muerto Antirepresión, depresión, no hay visión Presos de la falacia y de la corrupción No existe oración que detenga la misión Somos parte del caos, bienvenido a la función Antirepresión, depresión, no hay visión Presos de la falacia y de la corrupción No existe oración que detenga la misión Somos parte del caos, bienvenido a la función NGP The Soul Link 20 Lesión 2 Música de cuarentena República Dominicana Esto lo hacemos por amor No por sonido ULM Studios 2020 Despierta Música de cuarentena